Hace 14 años que estamos trabajando la promoción y la donación de sangre a través del deporte y del arte. La carrera se ha llevado a través de la partida de mi único hijo que transitó una leucemia, una LDA, que es cáncer de sangre. Mi mamá también siempre estuvo trabajando en salud, mi mamá coronante. Siempre estamos visibilizando a través de distintas actividades. Mi abuel tenía 14 años cuando se enfermó. Necesitó muchísimas transfusiones de glóbulos rojos, claquetas. Entonces, en ese momento no estaban las laborales. Había muy poquititos campanes. Nosotros estábamos en el hospital y se hacía bastante difícil. Y logramos una familia grande poder, en ese momento, acercarse y donar con distintos factores. En ese momento, el personal de salud no podía donar. Me tenía miedo de que parte de Armando trabajaba en salud. Otros, por bajo peso, por ciertas circunstancias no pudieron donar. Pero, bueno, seguimos trabajando y visibilizando. Y, la verdad, que estas campañas externas son muy lindas porque se trabajan directamente. como están los chicos acá hablando y viendo cómo va mejorando también la campaña para que el vecino se pueda acercar. Porque lo que tiene el libro de esto es que el vecino por ahí pasa y ve la campaña, se acerca, se saca ciertas dudas. Y, por ahí, a veces no se acercan al hospital porque no les gusta, porque tienen miedo. Y, lo que hace la campaña externa es algo que es muy lindo. Tanto sea así en el club o, por ahí, a veces, con el camión. El vecino ya se encuentra con el camión en la calle y se acerca y se saca ciertas dudas. ¡Gracias!